¿Qué es la mayoría de los muchachos que viajaron? Y que estuvieron hospedados en el mismo hotel, estuvieron hospedados en el mismo hotel y sabemos hasta cuántos hospedados por habitación. Hay un serio riesgo de contagio masivo, pero estamos ya en ese proceso de identificación para darles seguimiento, seguimiento. Yo llamo a los padres de familia para que hagamos un trabajo conjunto. Todos los muchachos que viajaron a Cancún, hacerse la prueba. Todos. Llegando de su viaje tienen que hacerse la prueba. Actuemos con seriedad y con responsabilidad.